gregory markovacs nació el 16 de diciembre de 1968 en niagara falls ontario en canadá de joven en la universidad practicó otros deportes como el hockey o incluso el fútbol antes de centrarse en el culturismo a finales de los años 90 se le llegó a considerar el culturista más grande de la historia es decir que personalmente su físico no me gustaba era un físico agradable era muy ancho de cadera y con cintura también muy ancha algo que incluso empeoró con el paso del tiempo por una visceromegalia desmesurada algo que le producía un vientre dilatado en exceso y una cintura enorme pero como decía se le consideraba el culturista más grande de la historia ya no en tamaño que si bien si lo era si nos atenemos a las medidas proporcionalmente había competidores mucho más grandes que él no en vano todos los que somos altos sabemos lo difícil que es llenar de músculo su metro 93 su peso en volumen eran 190 kilos si habéis oído bien 190 kilos y en competición casi 150 una auténtica barbaridad a su lado en la línea de competición sobre todo en los campeonatos amateur antes de ganar el carnet de profesional de la ifbb el resto de contendientes parecían llaveros colgados de su bañador el contorno de su brazo en la cima de su carrera era de casi 70 centímetros una locura pero a pesar de ese peso y de esas medidas no se le veía tan lleno como a otros es cuestión de altura y dimensiones ganó el campeonato nacional de canadá en 1996 y desde el 97 hasta el 2005 compitió en ifbb donde consiguió su mejor puesto en el arnold classic de 2004 quedando en décimo tercer lugar a pesar de no haber sido finalista en ningún certamen profesional ni haber competido en ningún olimpia protagonizó varias portadas de revista debido a la fama obtenida por su tamaño y sus medidas en aquella época todos nos volvíamos locos por el tamaño en 2005 tras retirarse de la competición inició su propio negocio como preparador de atletas de competición hay algunas partes oscuras durante su vida en las que no quiero meterme porque no creo que este sea el lugar estos vídeos son para recordar al deportista y homenajearlo no para revolver entre la basura y mancillar su nombre greg kovacs murió el 22 de noviembre de 2013 en misisuga ontario a la edad de 44 años de un fallo cardíaco ahora os dejo con grec kovacs en los nacionales de canadá de 1996 y ¡Gracias! 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 Salta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.